Música Te he rescatado y yo te llané, y te llané con tu nombre y con el mío. ¡Gracias por ver el video! No temas porque yo no estoy contigo, no las palabras de Dios. Dichosos los que también están tristes porque serán consolados por Dios. Dichosos los que deberán hacer la voluntad de Dios porque Dios escuchará sus deseos. Dichosos los afligidos porque serán desconsolados. Señor, quien cumple la voluntad de mi madre es mi hermano, mi hermana, mi madre. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados. Y yo los voy a recordar, así dice Dios nuestro Señor. Para poder recibir la paz de Dios. Y el Señor que te haga su voluntad, que eres mío como la tierra. Señor, yo creo que la voluntad de mi fe. Señor, si tú quieres, puedes curarte. Que el Señor tan pronto, que Dios juega por nosotros, Padre. María, saluda a nuestro hermano. Ven, piedad en el gozo. Señor mío y Dios mío. Dios, el café, es tu unidad de esperanza. Sagrado corazón de Jesús, tú lo sabes. Sagrado corazón de Jesús, tú puedes. Sagrado corazón de Jesús. ¡Están son losos filos! ¡Gracias!